En este reportaje analizaremos el por qué las viviendas se cayeron en el terremoto. Tendremos la presencia de un especialista, de alguien que tiene competencia en la construcción y él nos dirá qué hacer y qué no hacer frente a una construcción. Vamos al reportaje. Tras el terremoto que sufrió nuestro país el pasado 16 de abril, con una magnitud de 7.8 en escala de Richter, muchas familias y viviendas resultaron afectadas en distintas provincias. Santo Domingo fue considerada como una de las seis provincias con daños estructurales, junto a Manaví, Esmeraldas, Los Ríos, Santelena y Guayas. Según estadísticas del COE provincial, cinco personas resultaron fallecidas, 4.650 personas heridas atendidas, 1.022 personas albergadas, 266 edificaciones destruidas, 408 edificaciones afectadas por reparar, 269 edificaciones afectadas por derrocar, 77 instituciones educativas afectadas, dejando como saldo 1.022 estructuras afectadas. ¿Pero a qué se debe que tantas edificaciones hayan resultado afectadas estructuralmente tras el terremoto? Unas edificaciones fueron porque tenían ya su tiempo de vida útil pasada, otras sí fueron afectadas por el sismo, ocasionando un momento de torsión en las estructuras, en este caso en las columnas, en las vigas, y ocasionó ciertos problemas en colapso de estas edificaciones. ¿El terremoto fue el único causante de que las viviendas hayan resultado afectadas? El momento adverso ha ocasionado ciertos desastres, pero no es el evento en sí el que ha ocasionado malestares, es la mala aplicación de la técnica en las construcciones. Eso es lo que ha ocasionado el malestar, que la ciudadanía ha sufrido netamente pérdidas humanas, es la mala técnica. Recuerda, tu casa es el esfuerzo de muchos años de trabajo. Construyamos con responsabilidad, pensando en quienes van a habitar en ella. La mano contiene juntos hacia el sol.